Tu mamá no tenía que haber muerto aquel día. ¿Qué quieres decir con eso? Tu mamá, Masaki, aunque se había fusionado con un hueco, originalmente era una ex-Quincy. Su habilidad defensiva, Bloodbena, era excepcionalmente poderosa. No solo podía derrotar a Gran Pescador, sino que pudo haberlo hecho sin recibir un solo rasguño, sin embargo. Eso no sucedió. ¿Por qué? Porque perdió sus poderes de Quincy ese día. ¿Pero cómo? ¿Qué sucedió hace nueve años? Ausvelen. Un proceso de selección Quincy, realizado por Yuhabaha. Alguna vez escuché un relato, Quincy, con alabanzas a un rey que había sido sellado. De acuerdo al relato, el rey Quincy confinado recupera su pulso después de 900 años, su mente después de 90 años, su fuerza después de nueve años. Yuhabaha robó los poderes de los Quincy que él consideró impuros y los hizo suyos. Como resultado, la frágil madre de Uriu, Kanae Katagiri, perdió la vida. También Masaaki perdió sus poderes y, por tanto, perdió la vida en combate. ¿Cómo? ¿Cómo es capaz de hacer eso? ¿Es porque él es su rey? ¿Quién es realmente Yuhabaha? Yuhabaha es el padre de los Quincy. Los Quincy provienen de él. Por tanto, todos los Quincy tienen su sangre corriendo por sus venas. Los recuerdos dentro de tu presión espiritual han despertado muy pronto. No podrías ser capaz de retener a un Quincy. No sabes nada sobre ti mismo, ¿cierto? Ni siquiera sobre tu propia madre. Hasta pronto, Ichigo Kurosaki. Hijo mío nacido en la oscuridad. Papá, muchas gracias. De nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!